¡Ya venga! ¡Fuerzo y derrojo a la izquierda! ¡A la izquierda, Paco! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Ven aquí! ¡No sé, chulo! ¡Que ya te caes el coño, eh! ¡Venga, ya! ¡Cerra, cerra! ¡Cerra! ¡Juega, juega, juega! ¡Me parro! ¡Tacilo, tranquilo! ¡Vamos, tocando, tocando! ¡Manda, manda! ¡Manda! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, José! ¡Bien, bien, bien! ¿Por quién? ¿Por qué no cambio? Por él o por mí? ¡Juega, juega! ¡Vamos, a la fuerza! ¡Vamos, a la fuerza! ¡Vamos, a la fuerza! ¡Vamos, a la fuerza! En casa se habla mucho de política. ¡Ya ve! ¡Vamos, a la propaganda! ¡Vamos, vamos, a hacer chantaje ahora! ¡Hostia, hostia! ¡Es verdad, hay una cámara! ¡Vamos, a la fuerza! ¡Vamos, a la fuerza! ¡Vamos, a la fuerza! ¡No, a la fuerza! ¡O pasa en vano o pasa enrera! ¡Pero estás aquí y cuando ve y fas así... ¡Ah, árbitro, macho! ¡Debo estar de... ¡Arbitro! Muy bien, no, no, no No, no Seguro que no está Seguro que no está por el juego Pero que no lo está, eh No lo está Nacho ¡Bien Paco, bien! Mira que sueldo. Buen partido, tío. Buen partido, tío. Buen partido. ¿Tiene esta queta aquí o algo o qué? Luego me la paso Sube más Sube un poquito más aquí ¡Seg! ¡Gol! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, vamos, que ganamos! ¡Vamos, chavales! ¡Va, venga, va, chicos, va! ¡Va! ¡Un empujón más, va! ¡Vamos, que ya no hubo! ¡Gol! 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 ¡Paco! ¡Paco! ¡Al suelo! ¡Vale, al suelo, eh! ¡Paco! ¡Si la coges, ya sabes! ¡Va, Membri! ¡Vamos, Pablo! ¡Membri, venga! ¡José, tú solo! ¡Mira al Tito! ¡Mira al Tito! ¡Mira al Tito! ¡Hola! ¡Vamos, Tito! ¡Vamos, José! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cabrones! ¡Me quito el sombrero, cabrones! ¡Fílmalos, fílmalos! ¡Eh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ha llegado tarde! ¡Ja, ja, ja! ¡Para cámara! ¡No le ha faltado! ¡No me ha hecho caso! ¡La crocreta! ¡No! ¡Las llaves faltan! ¡Oh! ¡Sustia puta!